¡Suscríbete al canal! 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 Que voy a trabajar, voy a trabajar con mi hermana del alma, Moria Cazón, para envidia de todos, envidiosos, es lo que pasa Oye, ¿quién te va a envidiar que trabajes con esa momia? Oye, mira, ustedes dos, ya fueron, ya las dos, ya fueron Mira, para que lo sepa, maldita, estamos, estamos rey, estamos duritas, y juntas, juntas, vamos a hacer con Moria un talk show ¿Qué? ¿Juntas van a hacer un talk show? ¿Qué? ¿Y lo van a grabar en un grifo? ¿Y por qué es un grifo? Claro, pues, porque tú de 84 y Moria en 97, mejor vendan gasolina ¡Maldita, te la chamas, te voy! ¡Ahí viene Moria Cazón! ¡Ahí viene Moria Cazón! Amorosa, pero qué gorda Ah, ah, monstruosa Ay, más respeto, más respeto a mi madrina, más respeto a mi madrina ¡Me han estafado, me han estafado! ¡Este es Moria Cazón o la hermana negada del gordo Porcel! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué es esto? Me estás cargando, amorosa, Laura, tranquila, ¿eh? Oye, ¿qué te va a cargar si no te cargan ni una brúa? No fregues, hombre, por favor ¿Pero qué te pasó, Moria? Pero si en el avión te vi con una, con una cinturita, una cinturita, una cinturita de avispa ¡Oh, oh, oh! ¡Ole, cintura de obispo! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó? Tú sabes, tú sabes, amorosa, que el clima de Lima me ancha Ay, querrás decir que te hincha No, la que me hincha la pelota es vos, vení ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, por favor! Más respeto, más respeto a mi madrina Oye, no te desgracias, con esa hurraca total Ella venió al aeropuerto a recibir una tretón, una desconocida ¡Oh, una cojuda! Una tal Sabrina Sabroc ¿Qué es esta? ¿Sabrina está qué? Sabroc ¿A quién le ha ganado esa mujer de Chile, eh? Lo mismo digo yo, lo mismo digo yo Eso es, puro aceite de avión Eso Estas son naturales, estas son naturales ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué descarada! ¡Tama cita! ¡Oh, oh, oh, oh! Igual, así como ella moria Esas tetas de la Sabrina, esas tetas no dan rating Ni aquí, ni en Argentina, ni en el Perú, ni en Telemundo Mira, ve, en eso sí estoy de acuerdo contigo, Laura, ve Ahí está Esas tetas no dan rating No dan rating Así es Las tetas de la Sabrina no dan rating Pero estas tetas sí dan rating ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Amoroso, Dios Con ocho, música ¡Música! Sacando filo, sacando filo Sacando filo ¡Sí! Por ocho, por ocho Amoroso Amoroso